En otros temas, fue capturado Henry Loaiza Ceballos, alias Alacrán, señalado de ser el jefe del grupo delincuencial Los Mágicos. Más noticias en lo que pasa en la calle. En las próximas horas, Wilson Andrés Londoño, el joven que protagonizó un incidente entre conductores y con severas lesiones a uno de ellos, se presentará voluntariamente ante las autoridades. El agresor ofreció disculpas y ahora está dispuesto a responder por su accionar. Primero que nada, quiero ofrecer disculpas a la familia de la persona involucrada. Su abogado dice que no fue un simple accidente y se disculpó con el agredido. No se trata de un accidente de tránsito, se trata de una persecución donde la persona mayor de edad arranca la persecución del joven Andrés Londoño. A darle alcance, pues lo colisiona con voluntad por la parte trasera. Una vez lo colisiona, este se baja, arremete contra el joven, le dice que lo va a matar. Frente a esta situación, se abalanza a un capó y cuando ve que se exhibe o se trata de sacar un arma de juego, pues actúa en un estado denominado en derecho penal, miedo insuperable. Un menor de dos años que se encontraba abandonado en una vivienda en el barrio Valle Grande fue rescatado por la policía. La comunidad denunció el constante abandono a que era sometido el niño y fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.